Al final ellos no llegan a la gente que yo llego y al final en la tele lo hemos visto, las marcas de publicidad están yendo para abajo y eso no es sostenible. Entonces Coca-Cola ahora que va a preferir anunciarse en la tele, no. Anunciarse en el mundo no quiere llegar a la gente joven. Su atención por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en Su Atención Por Favor hablaremos con las creadoras de Actuality, el medio de comunicación en español con más seguidores en TikTok, con una audiencia de cerca de 3 millones de personas, es decir, más que el Washington Post o todos los canales de la BBC juntos. Daniela, Paula, María y Gabriela, amigas de la infancia y con una media de edad de 24 años, en sus propias palabras traducen los periódicos del mundo para la generación Z y en poco más de un año le han sacado varios cuerpos de distancia a los medios tradicionales. Con las chicas de Actuality hablaremos de cómo captar la atención de una generación que ha nacido en medio de una oferta inabarcable de contenidos y de cómo los imitadores son un indudable indicador de éxito. Estamos aquí con las chicas de Actuality, estoy encantado de tenerlas aquí en los estudios del cañonazo. Bueno, tenemos a María, tenemos a Daniela y tenemos a Paula en el plató del cañonazo y tenemos en Londres a Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy agradecidas de estar aquí, la verdad, con vosotros. Sí, muy contentas. Yo estoy en la distancia, pero súper contenta. Muy bien, pues es un lujazo para nosotros teneros aquí en su atención, por favor, y creo que tenemos una charla maravillosa por delante. Normalmente comenzamos aquí en su atención, por favor, hablando de las personas que vienen aquí como creadores o como creadoras. Y con vosotras me gustaría empezar hablando de vuestro feeling como consumidoras y sobre todo preguntaros, ¿cómo se enteraban de la actualidad mundial? ¿Dónde consumían las noticias antes de que existiera Actuality? Para ser sincera, no era gran consumidora de las noticias antes de Actuality. Ahora con Actuality consumo muchísimo más las noticias. Y antes, la verdad, en revistas y periódicos que compraba mi padre. Y ahí es cuando más consumía noticias, pero realmente consumidora soy con Actuality. Y esos medios que consumía tu padre, ¿cuáles serían así? La razón, el periódico, la razón o... ¿En papel? El país, en papel. Ok. ¿Daniela? Yo la verdad es que creo que no he cogido un periódico de papel nunca. Bueno, sí en el metro, pero aparte de eso, porque los cogías en el metro, pero yo nunca recuerdo haber leído un periódico de papel. Solamente yo seguía las noticias, pues... Bueno, yo estudiaba política y la verdad me dedicaba a eso, pero leía las noticias en redes sociales, seguías a varios periódicos y te entrabas de los titulares. O me metía mucho en el mundo y me leía los titulares, pero ya está, de ahí no pasaba. Muy bien. ¿Gabriela? Yo un poco igual que Daniela, la verdad. Yo era todo un poco online y me gustaban mucho los periódicos de BBC. El Mundo me gustaba también. Pero como ha dicho María, yo tampoco era una persona que se metía a ver las noticias todos los días hasta que, bueno, llegó Actuality. Ok. ¿Y Paula? Yo era una consumidora frustrada de los periódicos. Yo consumía CNN, BBC, El País, todo de manera digital, pero no alcanzaba a entender las noticias. Yo quería, ellos tenían mi atención, pero me era imposible. Y entiendo que de esa frustración un poco es de donde nace el concepto de Actuality, ¿no? ¿Nos pueden contar un poquito de eso? Sí. Yo igual, yo estudié política y me encantaba estar informada de todo. De hecho, por eso creo que me metí en política, porque me encantaba entender el mundo. Pero sí que es verdad que para entender un... Me acuerdo que me frustré mucho con... Creo que fue el conflicto de Venezuela con Guaidó y Maduro. No, y también con las midterm elections de Estados Unidos me era imposible entender por qué eran tan importantes y por qué Trump, cuando ya había sido elegido presidente, a los dos años se lo podía echar. No había manera de entenderlo. Y me leía periódicos, periódicos, y es que no lo podía entender hasta que de repente vi un esquema hecho como de colegio, que de hecho lo sacó el país, Verne, y dije, joe, ojalá... De un vistazo lo entendí. Y dije, ojalá todas las noticias fuesen así. Y ahí fue un poco como surgió Actuality, como de noticias visuales rápidas y que no tengas que leerte 15 minutos de periódico para luego encima no entenderlo. Ok. Y entonces, ¿cómo fue la traslación de ese concepto que nos acabas de contar a lo que vemos nosotros en TikTok? Que entiendo que fue como el primer paso, ¿no? Sí, exacto. Eso fue el primer paso de... Y yo se lo contaba a ellas, porque al final son mis amigas. De, joe, ojalá, fuesen así todos los periódicos de esquemitas de colegio, escritos como niños pequeños y dibujos. Y entonces, pues ahí surgió un poco la idea, lo empecé a hacer así, en Instagram. Y luego vino Gaby y ya me dijo, pásalo a vídeo, porque es donde toda la gente joven está, y más en TikTok, que en Estados Unidos Inglaterra lo está petando. Y ella tuvo la idea de empezar ahí. Oye, Gaby, les quería preguntar, ¿en algún momento como que aterrizaron algún esquema en plan modelo de producción, vamos a seleccionar TikTok por estas razones, los vídeos van a tener esta duración, o fue echar a andar y experimentar? Echar a andar. Fue bastante espontáneo. O sea, yo... Lo que pasa es que yo estaba en TikTok y yo era muy friki de TikTok. La verdad, era una aplicación que me gustaba mucho. Y por aquel entonces todavía no había pegado el bombazo porque... Bueno, estaba empezando porque era un poco cuarentena y tal, pero yo le empecé a hablar a mis amigas de TikTok hace muchísimo tiempo, se los mandaba, no les hacía gracia, no me hacían ni caso. Pero bueno, yo lo utilizaba muchísimo, ¿no? Y sí que le estuve diciendo a Daniela durante bastante tiempo que tenía que meterse ahí, que lo veía muy apropiado para Actuality, que creía que era una plataforma que estaba genial. Y nada, al final pues ya Daniela se casi hartó de escucharme y me dijo, anda, hazlo tú, ¿no? Y nada, me metí y después de investigar diferentes formatos, pues al final llegó uno que funcionó. Y fue un poco así, pero fue bastante espontáneo, la verdad. En ese momento, ¿cuáles fueron vuestras influencias de decir, oye, vamos a agarrar un poquito de este formato, un poquito de lo que hacen estos lugares? ¿Alguna inspiración que hayan tenido? Pues la verdad es que, no lo sé, como mucho te podría decir NowThis, que es un medio de comunicación de política estadounidense, creo, y tenían su cuenta de TikTok y decían ahí sus cositas, pero realmente es que al final Actuality fue algo muy nuevo y que no se hacía, ¿no? Entonces tampoco tuvimos muchísima inspiración de otras cuentas. Fue un poco ir probando que funcionaba y que no, y de repente hubo una cosa que estaba clarísimo que funcionaba y ya nos enfocamos en eso, ¿no? Fue poco a poco. Oye, me encanta la metodología de prueba y error, pero me gustaría preguntarles, ¿y más o menos tenían trazados algunos objetivos? Oye, ¿queremos tener mil seguidores o queremos salir a las noticias? ¿Cuál era vuestra meta entonces? Yo creo que para nosotras lo más importante era, primero, conseguir un número de seguidores, ¿no? Afianzar, por decirlo de una manera, nuestra familia y eso fue lo más importante para nosotras, no un número, sino ir creciendo. Pero de forma indefinida, o sea, ¿no tenían un mil o un diez mil o un...? No, de hecho, o sea, no teníamos ni idea y de hecho yo creo que nunca nos esperábamos que iba a pasar lo que ha pasado, ni de broma, vamos. Si yo hace un año me dicen, vas a tener el año que viene tres millones de seguidores en TikTok, te digo, ¿dónde firmo? O sea, increíble. ¿Cuánto cuesta? Y cuesta muchísimo. TikTok es una aplicación en la que se crece muy rápido también. O sea, es diferente a otras redes sociales, ¿no? Entonces, nosotras lo vivimos de una manera muy fuerte porque, ya te digo, nos fuimos a dormir con setecientos, novecientos followers y al día siguiente nos teníamos cuarenta mil cuando nos despertamos, ¿no? Perdón, ¿en el día dos? Impresionante y nos dejó, vamos. No, esa fue en el vídeo doce, trece, catorce, no lo sé. Sí, algo así. Habíamos probado bastantes cositas, ¿no? Pero ese fue como el formato de las cinco cosas de hoy, lo que viralizó la cuenta y todo. O sea, que en este tiempo no han tenido, no han pasado en algún momento, alguna tarde, alguna noche, que digan, oye, esto como que no está tirando esto. ¿Ha sido crecimiento sin parar? Ha sido crecimiento sin parar, sí. Hasta ahora. Hasta ahora. Ahora se nota un montón que ya el algoritmo es diferente, ahora cuesta mucho más crecer, ahora cualquiera que se meta no va a tener los menos seguidores que nosotras de un día para otro. Pues fue como Instagram. Instagram al principio era fácil tener 100.000 seguidores de un día para otro y ahora ya es imposible. También creo que nosotras, por ejemplo, entramos en un momento muy importante en TikTok, que era el momento cuarentena, y ahí al final conseguimos captar la atención, sobre todo de la generación a la que nos dirigimos, porque estaban en ese momento todo el mundo en TikTok. Entonces, también ahí fue un crecimiento mucho más rápido, porque estaba todo el mundo ahí metido. Ahora es un crecimiento un poco más lento. Seguimos creciendo, pero no de una forma tan rápida como el momento en el que entramos en TikTok. Ok. Oye, ¿y nos pueden contar un poquito de ese momento de las primeras producciones en pleno confinamiento? Nosotras empezamos un poco después de confinamiento. Un pelín después. Pues empezamos, a ver, yo creo que sí, creo que fue como mayo, junio. Ahí hice las primeras pruebas y luego al mesecillo, una cosa así, ya entró Paula, que pues eso, ya trajo otro sistema de edición y de hacer vídeos completamente diferente, que también cambió muchísimo la manera en la que hacíamos las cosas. Y sí, yo creo que vamos más o menos por ahí. Pero no nos pilló el confinamiento en sí. Y al final ten en cuenta que todas graban desde, digo todas porque ellas hacen toda la edición de vídeos, es de ellas, graban desde cada una desde casa. No necesitamos ningún estudio. Lo hacemos todo con el móvil. Eso les quería preguntar primero. Bueno, hay una pregunta que les quiero hacer antes, que es como una pregunta muy de grupo de rock, que es, ¿cómo se conocieron? Pues la verdad, sí, desde, bueno, Daniela la conozco desde que tenemos, la primera vez que nos vimos tendríamos 10 años, tendríamos 10 años y a Gabi y a Paula. Somos todas de Torre Lodones. Ok, yo fui vecino de Torre Lodones en alguna época, hace muchos años, sí, sí, sí. Qué bien, desde Torre para el mundo, qué maravilla. O sea que también se conocen. Sí, desde pequeñas. Sí, amigas de toda la vida. Qué maravilla. Bueno, entonces ahora quiero entrar un poco ya en el trabajo de la creación y eso de la técnica que estabas comentando, Paula, me resulta muy interesante. Todas desde sus casas, con un móvil y un fondo, un croma, ¿no? Fundamentalmente. Sí, básicamente lo único que necesitamos es el móvil, una pared blanca y luego la aplicación de TikTok, que ahí es donde tenemos el green screen. Ok. Porque cada una va editando sus propios videos o centralizan los trabajos de edición, se encarga una persona y de guión otras personas o cómo funciona. Cada una tiene su... O sea, tenemos todas más o menos la misma forma de hacer los videos, pero sí que es verdad que cada una tiene su propio formato un poco, ¿no? O sea, Paula se sabe cuando ha editado ya un video, yo tengo mi forma de hacerlos y Gabi igual, que somos las que editamos los videos. Pero de fuera nadie lo nota. De fuera nadie lo nota. O sea, que el formato es el mismo. Sí, pero cada una se hace lo suyo. O sea, no hay nada. Lo único centralizado son los guiones. Ok, que es a donde quiere ir ahora, que es, o sea, ya una vez vista la parte técnica, la parte editorial, tienen un video que me gusta mucho que explican cómo seleccionan las noticias, cómo las trabajan y cómo las terminan produciendo. ¿Me lo pueden contar? Bueno, pues normalmente Daniela nos pasa los guiones y normalmente, bueno, dependiendo también de cuántas cosas tenga que hacer ese día, a veces la echamos una mano también. Pero bueno, son guiones cortitos de 200 palabras porque al final queremos mantener las noticias en un minuto. Y después, pues nada, nos grabamos lo que es, bueno, hacemos la grabación y después ya hacemos lo que es el proceso de edición con el móvil, ¿no? Pero para elegir las noticias, que creo que es a lo que ibas... Ah, perdona, sí, es que os escucho un poco bajito. Lo que hago es mirar todos los periódicos que hay, o sea, BBC, El Mundo, CNN, El País, La Razón, Expansión, y de esas coger lo que más suena, porque al final si pones internacional, nos basamos mucho en política internacional. Y luego si en algún país ha pasado algo escandaloso, pues sí que hablaríamos de España o de Argentina o de lo que sea, pero siempre es muy política internacional y dentro de eso siempre suenan los mismos titulares. Entonces siempre escogemos tres noticias, depende de cuánto trabaje cada una ese día, pero normalmente dos vídeos cada una. Y entonces, pues de esas noticias las cojo las más sonadas, las que más están dando bombo en las redes sociales y lo hacemos. Escogemos las noticias que más suenan y luego lo más importante, las explicamos. Y esa traducción, ¿cómo se da? O sea, ¿cómo pasa de una nota formal que ha escrito un periodista de la BBC a vuestro lenguaje? Pues eso es difícil, ¿eh? Porque al final yo muchas veces, al final vas copiando y pegando y luego dices, vale, tengo que darle la vuelta y que no esté... O sea, decirlo con mis palabras, ¿no? Entonces, pues muchas veces tienes que leer un montón de... O sea, la misma noticia leído en cuatro periódicos diferentes porque sí que es verdad que uno te va poniendo cosas que no ha puesto el anterior y lo pone más fácil y así hasta quedas con el clavo. Y luego no asumir que nuestros espectadores conocen ciertos conceptos, ¿no? Porque al final, después de leer tantas noticias, estamos muy familiarizadas con varios conceptos, ¿no? Pero no tenemos que asumir que nuestros espectadores lo saben. Entonces, siempre intentamos aclarar y de verdad explicarlo como con las palabras más fáciles, ¿no? Hasta es que tenemos público muy joven también, ¿no? Que... Desde 13 años. Que ve nuestros vídeos y son capaces de entenderlo, ¿no? Entonces, pues eso, utilizamos un lenguaje muy simple y muy coloquial. Como decimos entre nosotras, como si se lo explicase a un colega. Muy bien. De eso me gustaría profundizar un poquito. ¿Tenéis algún tipo como de dibujo o alguna imagen de vuestro público? O sea, ¿podrían describir a esa persona que es el seguidor de Actuality? Pues yo, la verdad que la imagen que tengo de nuestro público realmente es un adolescente de instituto. No sé por qué siempre pienso como un adolescente de instituto. ¿De qué edad? De unos 15, 16, 18 años. Ok. Son niños muy pequeños. Yo, al final, me los encuentro por la calle. A mí me han saludado y llegan incluso hasta la edad de 8 años. ¿8 años? Yo diría que entre los 20 e incluso los 8. Muy bien. ¿Tienen identificado más, o sea, un poco más demográfico, si son más chicos que chicas, si están más en España o en otros lugares? Sí, pues mira, en Instagram es un 50 y un 50 de chico chica. En TikTok es un poco más chicas y un 60, más chicas. Y luego de edad de Instagram es 18 a 24 y de TikTok no lo sé por qué no lo ponen. Y es Instagram tenemos más España, pero TikTok tenemos más Latinoamérica, México y Argentina. Muy bien. Es México y luego España, yo creo. Es verdad, México, España y Argentina. Pero luego al final nos encontramos también rangos de edad mucho más mayores. Como cuarentones como yo. Sí, amigos de mi padre que nos siguen también, sí. ¿Qué tu padre tiene? Pues mi padre tiene 56. Ok, muy interesante. Oye, y en números cuantitativos, ¿cuántos videos han hecho en este año? Uf, pues ponte una media de tres al día mínimo. ¿Tres al día o sea unos mil tranquilamente? Sí, una barbaridad. Mínimo. Sí. Sí, sí. Aparte de que ya no simplemente es que hagamos, expliquemos noticias y hagamos las cinco cosas de hoy, que cuando explicamos noticias nosotros lo llamamos los explainers. Es que también hacemos trends, también subimos vídeos hablando a nuestros seguidores, entonces hacemos otro contenido aparte. Y tienen identificado, de esos montonal de vídeos que han hecho, ¿cuál es el top tres de los que más han triunfado, de los que más views tienen? El de WhatsApp, ¿no? El cinco cosas de María. ¿Cinco cosas de María? El de Felipe. No, el de WhatsApp tiene muchos más. No, de hecho, un cinco cosas de Paula tuvo una barbaridad de views que fue. Diez millones cuando murió el marido de la reina Isabel. Y el explainer del príncipe de Edimburgo. Sí, por eso. El príncipe de Edimburgo. El cuando murió. Y luego, el primero que se hizo más de diez millones fue el de WhatsApp. Cuando cambiaron las condiciones de uso y tenía que compartir sus datos con Facebook, ese vídeo tuvo más de diez millones, como quince millones. Es curioso, ¿no? Porque lo de WhatsApp es, vale, es interesante, pero la verdad no me esperaba que ese vídeo fuese a alcanzar ese número de visualizaciones. O sea, creo que hemos hecho vídeos muy interesantes también. Y a ver, el de WhatsApp estaba bien, ¿no? Pero la verdad es que me sorprendió de diez millones de visualizaciones. ¿Qué contaba el de WhatsApp, perdón? Que WhatsApp ahora podía compartir tus datos con Facebook. Ah, en aquel momento, claro. Y a todo el mundo, claro, nos salió lo de una nueva política de privacidad. Entonces, yo creo que fue la clave eso, ¿no? Que a todo el mundo, tanto de Europa como de Latinoamérica, le salió eso. Entonces, todo el mundo estaba familiarizado con el tema y todo el mundo quería escuchar qué era. Yo creo que era eso. Buenísimo. Oye, ¿y para hacer estos tres vídeos al día, más o menos, ¿tienen identificado cuánto tiempo le dedican cada una de ustedes a Actuality? Sí, depende mucho del vídeo, pero la media de cada vídeo yo creo que se tarda unas dos horas y media, tres horas, depende un poco del vídeo. Hay vídeos que se tardan más y menos, pero unas dos horas y media, tres horas es la media un poco de cada vídeo, de un vídeo. Con la edición, o sea, ya teniendo el explainer hecho. Por eso, pero un poquito a lo que iba es, ¿vosotras os dedicáis a otras cosas? O sea, ¿dedicáis media jornada a Actuality y la otra mitad a otra cosa o se dedican full time a esto? Full time a Actuality. Ocho horas y hay veces que más. Ocho horas y hay veces que más. Y les quería preguntar, ¿qué tal va el negocio? ¿Hay negocio? Sí. Yo cuando empecé, que empezamos al principio solo Gabi y yo, Gabi al final me decía, muy bien, puedo hacer esto durante un determinado periodo, pero tengo que trabajar porque tengo que ganar dinero. Además, ella vivía en Ámsterdam o Londres en ese momento. Entonces, pues decidimos ir a buscar financiación fuera y fuimos a nuestros representantes ahora, que son TubiTube. Entonces, les presentamos el proyecto y les gustó mucho. Entonces, ellos se metieron también de partners como a cambio de prestación de servicios y luego otros tres que son financiación privada. Y entonces ahora, pues vivimos de la financiación que tenemos, porque ya te digo que firmamos la empresa en diciembre, o sea, hace menos de un año. Y entonces vivimos de eso todavía y luego de las publicidades que sacamos ahora. Eso es muy interesante. ¿Cómo es vuestra relación, la relación de Actuality con las marcas? Pues, básicamente, como cualquier otro influencer, pues vienen las marcas. Normalmente vienen a las agencias. Entonces, las agencias presentan a sus influencers. Y bueno, nosotros, en realidad, como esa parte monetizamos como un influencer, pero la realidad es que somos un medio de comunicación. Entonces, por una parte, tiene sus puntos buenos y malos, porque por una parte somos más serios que cualquier otro tiktoker que baila. Entonces, si viene, por ejemplo, la última que hicimos, pues BBVA, nos va a elegir dentro de TikTok, si quiere TikTok, nos va a elegir a nosotras antes que a alguien que haga bailes. Pero luego también está el tema de marcas de imagen o ropa o tal, que no nos la venden a nosotras como medio de comunicación, porque al final, si nos sigues, no es porque te gusten mis ropas, porque te gustan las noticias. Entonces, bueno, tiene un doble filo ahí, pero es interesante. Muy interesante. Y el objetivo final es, bueno, a mí me gustaría que un medio grande de comunicación, al final ellos no llegan a la gente que yo llego y al final en la tele lo hemos visto, las marcas de publicidad, o sea, están yendo para abajo y eso no es sostenible. Entonces, Coca-Cola ahora, ¿qué va a preferir? ¿Anunciarse en la tele? No. ¿Anunciarse en el mundo? No. Quiere llegar a la gente joven. Entonces, de alguna manera, un medio de comunicación grande o nos compra o nos necesita o hace algo similar, pero sí que necesita otro público que ellos no tienen. Muy bien. Oye, le voy a preguntar a Gaby, porque la tenemos ahí un poco de fondo, que participe un poquito. A ver, ¿y cómo, me pueden dar algún ejemplo de cómo hacen esta integración de una marca dentro de un contenido informativo, dentro de una noticia o si no...? Sí, es lo que iba a comentar. Como Daniela ha explicado, es complicado para una marca de ropa, por ejemplo, pues, bueno, que hagamos publicidad para ellos porque la gente viene a vernos como por las noticias, ¿no? Pero realmente creo que Actuality, al final, sí que tiene sus maneras de incluir la publicidad, ¿no? Y creo que un buen ejemplo es, bueno, no sé si lo has llegado a ver, porque la verdad es que hace muchísimo que no lo hacemos y tiene que volver. Pero yo tenía un personaje que se llamaba Jimmy y Jimmy es yo con bigote y con la gorra para atrás, ¿no? Y con un abrigo así grande. Y utilizaba a Jimmy en los Explainers como si fuese el tonto, ¿no? Que no sabe lo que está pasando, tal, y yo se lo explicaba. Y Jimmy siempre aparecía en los vídeos con una lata de Red Bull, por ejemplo, ¿no? Entonces, era como su personalidad, ¿no? Pero al final ahí estábamos incluyendo una marca que, bueno, que Red Bull no nos pagaba. Pero sí que creo que podemos encontrar maneras de integrarlo. Eso, por un lado, con este tipo de marcas, pues, Red Bull, Coca-Cola o incluso marcas de ropa al final. Si Jimmy lleva un abrigo grande, pues eso, ¿no? Pero también en cuanto a otro tipo de empresas y de marcas, por ejemplo, Amazon, cuando trabajamos con Amazon Prime para promocionar la siguiente serie del internado, básicamente hicimos como una especie de tráiler donde explicábamos de qué iba a ir esta nueva serie del internado y la gente, pues eso, para ellos era también una noticia, ¿no? Al final que se estaba estrenando el internado una vez más y, bueno, al final lo integramos de esa manera. Entonces, sí que creo que tenemos diferentes maneras de integrar la publicidad dentro de Actuality. Lo integramos dando información. Sí. Muy bien. Oye, y les quería preguntar, ¿cómo lleváis esto? Porque, vamos a decirlo así, o sea, sois unas grandes atractoras de atención. Captan muchísima atención y de gente muy joven, como lo han explicado anteriormente. Esto, ¿cómo llevan? Es un poco una responsabilidad, ¿no? Yo no sé cómo lo veis vosotras, pero como es todo a través de una pantalla, es como que es verdad. Dices, vale, este vídeo lo han visto 10 millones, 1 millón, 800 mil. Cada día ven 300 mil personas nuestra cuenta. Pero es como que ves un número y como que no lo entiendes. O sea, piensas, no piensas, no sabes realmente que son 300 mil personas viendo ese vídeo o 100 mil personas que le han dado a un like o que han comentado 2 mil personas en ese vídeo. Es como, es un número, pero que no somos conscientes de lo que realmente es. Yo al menos. Yo es como que ya lo he integrado en mi día a día. Tampoco soy consciente, no le doy, o sea, es lo que dice Daniela, no le doy esa importancia que a lo mejor tiene realmente, que te están viendo, pues eso, 300 mil personas todos los días. No sé, es como que ya lo he integrado. Quizás esas 300 mil personas, ¿no? O sea, es un, sabes que están ahí, ¿no? Pero no te las imaginas todos los días. O sea, al principio igual un poco más, porque claro, al principio impacta muchísimo. Pero ahora, pues, es eso. Y este año, año y medio, ¿les ha cambiado la forma en la que ven el mundo? Yo, yo, a mí no. O sea, yo la veo, yo la veo desde la misma perspectiva. Ahora estás más informada. Bueno, eso es lo único que me ha cambiado. Pero realmente, ¿te refieres a salir y que a lo mejor te reconozca? ¿Por ejemplo? No. No, no, no. O sea, yo en ese sentido sí que me siento igual y con la misma gente, mis amigas y lo único es eso, que me siento más informada con todo lo que pasa en el mundo. O sea, ¿quedáis con amigos así a cenar y empezáis a hablar de Turquía y de Afganistán? Pues sí, alguna vez sí, la verdad que más de una vez hemos hablado de cosas, sobre todo entre nosotras, pues nos ponemos a comentar una noticia que a lo mejor hemos explicado. A mí sí que me ha cambiado, porque como yo he dicho, yo era una consumidora frustrada y a día de hoy puedo decir que ya no lo soy, porque sí que es cierto que al final sí que sacamos la información del país, de BBC, CNN, The Guardian y ahora soy capaz de entender estas noticias y poder explicárselo a otra mucha gente que igual no entendía como yo en su día. Entonces a mí me ha cambiado en ese sentido. Luego a la hora de salir a la calle sí que igual se me han acercado niños o gente, pero igual te piden una foto o simplemente hablar contigo y básicamente lo que me piden es que diga, os leemos. No sé por qué les gusta que lo diga y pues yo se lo digo en el momento. Qué maravilla. Y esto de dar entrevistas y esto, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Jo, pues a mí ya me preocupa. No, no me preocupa, pero es que es todos los días. Sí, no, de verdad, en plan, y que ya a veces, pero sobre todo también para trabajos de fin de máster, tal, cual. Entonces ya tengo que decir, oye, mira, tengo estas preguntas ya hechas escritas, te las mando y si te valen bien, si no, no, porque no puedo perder todo mi día en que tú hagas un trabajo de máster. De verdad, siempre nos escriben un montón. Es una buena, tener una sección de preguntas más frecuentes para TFM o para TFGs. Justo. Otra cosa que os quería preguntar, seguro que ya os han salido imitadores, ¿no? O imitadoras. Uy, sí. El mundo. Lo voy a decir, el mundo. Nos lo ha copiado tal cual con los mismos hashtags. ¿En serio? Sí, es que lo de los hashtags es gracioso porque nosotras hay un hashtag en particular que es Explícame lo fácil, lo creamos nosotras. Era un hashtag que tenía cero visualizaciones y es algo que siempre ponemos en nuestros vídeos. Y el mundo se ha delatado utilizando ese hashtag porque, claro, puedes decir, no, igual, ¿sabes? Se le ha ocurrido hacer este tipo de vídeos y tal que son, bueno, el concepto es bastante similar a lo nuestro, pero no, utiliza esos hashtags. Entonces ya sabemos 100% que, bueno, al menos se han inspirado en Actuality. ¿El mundo, el país también habéis dicho? No, pero el país creo que no hace contenido en TikTok. El mundo, el mundo. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien del otro lado del charco? Sí, hay luego, bueno, ¿te acuerdas que hablaste con un chico que también empezó a hacer las noticias como nosotras y tuviste problemas con él? Sí, nada, pero luego este era un chico normal que lo empezó a hacer igual. ¿Pero cómo os tomáis esto de que digan, oye, alguien ha agarrado nuestra receta y la está tratando de repetir? Es bueno. Yo lo veo positivo. Sí. A mí al principio me sentaba un poco mal, la verdad, pero... He aprendido a verlo como exactamente algo positivo y realmente nosotras hemos hecho un trabajo durísimo durante un poquito más de un año y hemos llegado a donde estamos y creo que va a ser muy difícil que otra persona o otro periódico o medio de comunicación lleguen a donde estamos nosotras siguiendo nuestros mismos pasos, ¿no? Porque al final, pues, eso, hemos sido las primeras, hemos sido pioneras en esto, así que... Yo me lo tomaría como un halago cada vez que vean una invitación por ahí. Si el mundo, por ejemplo, nos imita, siendo el medio de comunicación que es, es porque realmente estamos teniendo éxito, entonces es algo positivo. Algo bien estamos haciendo. Tienen un estilo y además seguramente acabará siendo, ah, el actuality del mundo o el actuality de CNN o de quien sea, ¿no? Ojalá. Oye, bueno, nos estamos acercando al final de la entrevista. Bueno, una cosa que les quería preguntar así como para cerrar donde, o ir cerrando donde comenzamos. ¿Vuestro consumo de medios, de noticias, ha cambiado en este año y medio? Eh, bueno, claro que ha cambiado porque es nuestro trabajo y tenemos que leer absolutamente todos los periódicos, pero yo sigo sobre todo informándome en redes sociales y ya de ahí, si algún tema me interesa, salto a lo mejor a ponerlo en Google y a ver qué me sale. Pero, actuality. Yo actuality, o sea, realmente, bueno, eso, cuando me toca a mí hacer una noticia, pues me tengo que meter en otros medios de comunicación, pero si la hace Paula o la hace Gabriela, yo veo la noticia de ellas en actuality. O sea, es mi medio. Oye, bueno, ya estamos en la recta final y les quería preguntar una pregunta así como amplia, bueno, que puede ser muy amplia o muy particular y me gustaría que me la respondieran las cuatro. ¿En dónde está vuestra atención en estos momentos? Nuestra atención para mí está en seguir remodelándonos. Al fin y al cabo, nosotras escuchamos cuáles eran nuestras necesidades, de ahí surgió Actuality y ahora lo que estamos haciendo es escuchar las necesidades de nuestros seguidores para seguir mejorando, para seguir avanzando y para crecer. ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿Dónde está vuestra atención? Sí, no, yo estoy de acuerdo con Paula. Creo que estamos poniendo mucha atención en, creo que también en mejorar cada día el estilo de edición de los vídeos, en hacerlos cada vez más dinámicos o a lo mejor más cercanos. También queremos conseguir, estamos poniendo mucha atención en conseguir esa cercanía con nuestros seguidores, que es algo que, a ver, al final la gente que nos sigue es porque quiere ver las noticias y se olvida un poquito de que al final somos cuatro chicas y que estamos ahí trabajando. Entonces queremos que nos conozcan y estamos poniendo también bastante esfuerzo en eso. Yo creo que el resumen es que nuestra atención de todas está en ser el medio de comunicación de la nueva generación, básicamente, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Maravilloso, pues me parece muy bien. Esto lo hemos estado hablando durante toda esta última media hora, pero ¿dónde os podemos encontrar, dónde podemos seguir Actuality, en qué medios, en qué plataformas? Estamos en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Twitch, que estamos creando un nuevo programa como de televisión, pero en Twitch, y ¿me falta alguna? ¿Discord? ¿Discord? Todas. En todas, sí. Estamos en todas las redes sociales. Y una newsletter también que llega todos los miércoles por si quieres leer las noticias en tu email. Y ahora nuestro nuevo programa de entrevistas, que lo estamos desarrollando en Twitch, Instagram Live y TikTok Live. Muy bien. ¿A quién van a entrevistar? Pues estamos entrevistando ya a un montón de gente, la verdad. Ok. Por ejemplo. Creadores de contenido, hemos entrevistado a Pablo, el de Pasapalabra, Jorge Ángel, un enfermero que tiene dos millones de seguidores en TikTok, la azafata Barbie Back, que tiene también dos millones de seguidores en TikTok. Gente del mundo de la creación también. Sí, creadores de contenido. Distintos creadores de contenido. Cada vez se ve más, no simplemente gente que baila, sino desde médicos, dermatólogos, todo tipo de gente está creando contenido ahora en las redes sociales. Y nosotras lo que hacemos es entrevistarles y darles a conocer y que nuestros seguidores vean que es posible crear un contenido de lo que sea. Bueno, pues eso enlaza perfecto con la última pregunta que les voy a hacer, que es ¿a quién me recomendarían que entrevistara para este podcast de su atención, por favor? ¿No TikToker o sí TikToker? ¿Quién digan? Oye, este tema le vendría perfecto a... Uf, ¿igual a Emilio, Dani? Uf, Emilio podría ser. Emilio Doménez, sí. Ah, Nanísimo, lo tengo en la lista, desde luego. Es la segunda vez que sale en esta línea. Nanísimo, voy a tener que ir a Nueva York, lo siento. Yo te recomendaría entrevistar a Jesús Martínez, que es un nuevo neurocirujano que ha hecho un descubrimiento que se hizo viral en todas las redes sociales sobre distintas partes del cerebro que se activan por el reggaetón, mayores que la música clásica. Guau, pues me lo apunto desde luego. ¡Qué maravilla! Bueno, pues oye, con esto llegamos al final de esta entrevista. Ha sido un verdadero placer. Yo, una de las cosas que más me gusta hacer este podcast es que aprendo muchísimo de los entrevistados y hoy les puedo decir que he aprendido muchísimo de vosotras, María, Daniela, Gabi y Paula. Qué lujazo tenerlas aquí en su atención, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y ha sido un placer. Sí, un placer. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos del mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo. LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter o nuestro sitio web www.suatencionporfavor.site. Este podcast Powered by el Cañonazo ha sido posible gracias a Producción Ejecutiva, Isiar Sánchez-Piesma. Dirección de producción, Manfredi Llanoni. Producción, redacción e investigación, Andreina Pérez Armas. Asistente de producción, Carlos Martínez Rico. Diseño gráfico, Carlos Lumbreras. Edición de sonido, Jesús Cuesta. Tema musical, Ray Mores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio postproducción, Llanho Audiovisual Solutions. Una idea original y dirección de Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias por su atención.